Hola, y bienvenidos una semana más al placer de la lectura. Vamos a continuar... ...con no bailecitos, o sí, o no, seguramente no. Bueno, la verdad es que una vez que ya hemos pasado todo el texto del principio y tenemos que rescatar a las cuatro como se llamen, que literalmente he borrado ya el nombre de mi mente, puede o puede que no los bailes vengan un poco más rápido, quién sabe, continuemos. Dejando a Tamami-san detrás, no recuerdo ya ni cuál es Tamami-san, es el pollo, ¿verdad? Pues eso, el pan. Continuamos. Después de algo de tiempo, lo que nos rodea empieza a cambiar de nuevo. El escenario que nos rodea. ¿Qué es esto? El escenario de Tamami-san... Estábamos en el escenario de Tamami-san hace un minuto. ¿Significa esto que a partir de aquí va a ser algo diferente? ¿Qué tenemos aquí? ¡Guau! ¿Qué tenemos aquí? Ponme un Cuba libre con Coca-Cola ahora mismo. Es muy distinto a lo de antes. Era un circo hace un momento, pero esto tiene más pinta como de vida nocturna, ¿no creéis? Me pregunto qué está intentando cumplir la persona que ha hecho todo esto. La persona que ha hecho esto, ¿eh? Sí, no es como el mundo de la televisión donde todo refleja la mente de la persona que ha sido atrapada aquí. ¿Seguro que no? No refleja la mente de la persona que ha sido atrapada, pero sí la percepción que la gente tiene de ellos. ¿Interrogación? O sea, que más o menos es lo mismo. Así que la explicación más razonable... Apuesto a que... Bueno, el motivo más razonable seguramente sea porque la voz ha hecho esto. Es cierto, en nuestras investigaciones dentro de la televisión, la mente de la persona dentro de la televisión afectaba a la apariencia del entorno. Nos están explicando el Persona 4 por si acaso no lo hemos jugado. ¡Maldición! No se ha puesto a grabar. Lo he puesto a grabar ahora. Así que la primera parte posiblemente tenga un poquito menos de calidad. Sobre todo de, a lo mejor, de sonido. Pero me acabo de dar cuenta ahora. Recuperaré el... Recuperaré la transmisión de... De Twitch. Y de... O de YouTube y le pondré un parche al principio ahí con un poquito menos de calidad. No creo que se note mucho. No hemos llegado a bailar, gracias a Dios. Y puede que no lleguemos a bailar en mucho tiempo. Pero basándonos en el caso de Tamami-san, esto es diferente. ¿Quién estará dándole forma a esto? Eh... ¿Será esa voz como dice Yusuke? Yosuke. Mierda. ¿Por qué le tenía que poner nombres tan parecidos a dos personas tan distintas? Pero a la vez tan parecidas. ¿Quién demonios es? De todas formas... Eh... Solamente ha sido... Una voz todo el rato y no ha aparecido todavía. Ni no ha hecho ni una aparición. ¿Hm? ¿No es un fantasma? ¿Ah? ¿Quieres decir que no es un fantasma? Yukiko, sé que lo haces sin malicia. Pero deberías... Medir tus palabras. Deberías ver lo que dices antes de que empieces a perder amigos. ¿Has pensado en hacer los primeros personas? Hemos hecho los primeros personas. Empezamos por el primero, el tres. Mira, olvídate de los fantasmas. De todas formas, no tengo ni idea... No tenemos ni idea de quién es esta persona, ¿verdad? No habrá ningún tipo de pista por ninguna parte, ¿sabes? Algo que no esté relacionado con fantasmas, por favor. De todas formas... En cuanto... Te metes con los juegos estos spin-off... Los personajes se vuelven un poquito de una sola nota. Si a Chie le dan miedo los fantasmas... Eso va a ser seguramente lo único a lo que se dedique a hacer. Igual que Makoto. Y le gusta la carne. Yosuke es el perdedor. La otra no se entera de la película. Sus personajes tenían un poquito más de complejidad... Y los simplifican un poco en todos los spin-off. La voz conocía a Tamami. Vamos a conectar. A lo mejor no es el momento protagonista. Bueno, siempre es el momento si te pones. Todo es ponerse. Oye, por lo menos la ambientación nos la han puesto ya. Hay que aprovecharse. Pero emborráchala primero, por si acaso. Vamos a conectar, guiño guiño. Sí, no me refería a eso. Esa voz nos decía a nosotros, a Tamami-san, que conectáramos con ellos. Y nosotros estamos súper dispuestos, como siempre. Oh, eso suena bastante ghosty para mí. También fue escrito en esa habitación. Eso suena bastante fantasmagórico a mí. También estaba escrito en el cambiador. Oh, hablando del tema, Tamami-san dijo que ese cambiador era el mismo que en producción es Takura, que en Takura Productions. Si esa voz es la que está dándole forma a este mundo, entonces... Esa persona tiene que conocer Takura Productions, ¿verdad? Sí, sonaba como que la voz conocía a Tamami-san bastante bien. Esto era la otra opción, así que al fin decimos las dos. Porque algunas decisiones son mentira. Ah, voy a tener que subir un poco el volumen a mí mismo. Este juego está un poquito más bajo que el otro. Así que dejadme un segundo que lo oiga un poco mejor. Vale, con esto debería bastar. Eh, Tamami-san... La pillaron completamente desprevenida cuando esa voz habló sobre su madre e incluso sobre sus inseguridades. Ah, así que las cosas están... Muy bien, las cosas están empezando a ponerse más claras. Así que el culpable está relacionado con Takura Productions y conoce a Tamami-san. Takura Productions es la agencia de Tamami-san, como se llame. Todo el mundo les conoce ahí. No tenemos suficiente información para... llegar a dar con el sospechoso ahora mismo. Ah, jugando a los detectives, ¿verdad? Pues sí, es lo que solemos hacer. Es que en el pueblo en el que estábamos no había nada que hacer, como comprenderás. Me pregunto que no... Me... Me temo que no puedo permitir... que estéis deambulando por... entre bastidores... Si no sois parte del personal... Cállate, hemos venido a salvar a Tamamin, Sumo-min, Tomo-min... Tienen una que se llama Tamamin y otra que se llama Tomo-min... Ya es confuso para empezar. Y Nozo-min, no para jugar a tu estúpido juego. ¿Y por qué todas en in terminan en in? ¿Por lo menos Rise era reset? Aquí todas in, 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 in. Ya sabemos que tienes algo que ver con Takura Productions. Te atraparemos antes o después. Atraparme, sois tan graciosos, pero qué triste. No escucháis ni una palabra de lo que digo. La pobre Tamami pagó el precio porque... la envenenasteis... supongo que quiere decir la envenenasteis la mente. Abandonó su vínculo con nosotros. No digas las cosas así, estás... Malinterpretando, estás retorciendo las cosas para que parezca que somos los malos. Oh, pero... Lo sois, sois un... cruel veneno que... corroe. Los vínculos, nuestros vínculos. Si la gente como vosotros no existiera... todos podrían ser felices sin tener que... enfrentarse o sin tener que lidiar con el dolor y el sufrimiento, de eso nada. Si sufrimos nosotros, que sufran todos. Que se jodan. ¿Qué os parece eso? Os puedo devolver al mundo del que venisteis. Después de todo, si no estáis interesados en... conectar con nosotros... entonces aquí no hacéis nada ya, pero es que no quieres que esté aquí, así que nada más que por eso me voy a quedar. Solo por llevar la contraria. Ah, ¿nos enviarás de vuelta? Eso es... bueno para nosotros, ¿verdad? No piques, Chie. Estoy casi segura de que esa voz no incluye a Tamami-san y a las otras. O la oferta. La oferta de esa voz. Solo intenta librarse de nosotros. ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Shish! ¡Tentando ser sneaky, ¿eh? ¡Oh, sí! Ah, intentando... colárnosla, básicamente... Tampoco... No te necesitamos. No podemos irnos solos, o sea, sin ellas. Esto va a ser básicamente lo mismo, pero bueno. Oye, si promete que salgan ellas también, a lo mejor podría funcionar. Pero no va a colar. ¡Así podemos bailar menos! Rápido, elegir la segunda. Es la que hace que no tengamos que bailar para liberarlas. Es la mejor opción, en total, ¿quién quiere bailar? Lo siento, pero no planeamos volver nosotros solos. Como ya digo, hay chatis que rescatar. Así que arrimar cebolletas es lo primero, salir vivos de aquí es lo segundo y menos importante. Vamos a encontrar a las cuatro chicas de Kanamin Kitchen, y lo que ocurra después ya es cosa suya. Quiero decir... Y vamos a volver con ellas. Yuu tiene razón. No hay forma de que vayamos a volvernos por nuestra cuenta, o sea, solos, sin ellas. Ya veo, entonces haced lo que queráis. Supongo, pero me pregunto, ¿irá Tomoe con vosotros? Pues tenemos que suponer que sí, o si no, ¿para qué hemos venido? ¿Tomomin? ¿Está delante? Tal vez... Pone Tomoe ahí arriba a Yosuke, aprende a leer. ¡Uh, reciclaje! ¡Qué raro! Le han sacado... Han aprovechado, eh, la imagen está estática. La han sacado rendimiento. No tiene intención de hablar con nosotros más tiempo. La horda de sombras delante de nosotros es prueba suficiente de ello. ¿Cuántas frases distintas podrán poner para contextualizar? Ocurre lo mismo de siempre. Ya sabemos lo que viene después. Eh, nos preparamos y nos... Digamos que nos cuadramos, nos ponemos fijos en el sitio y nos preparamos para recibir esa canción, para soportar la canción. Parece que no nos va a dejar avanzar tan fácilmente. ¿Por qué no os rendís simplemente? Cuanto más os resistáis, más dolor tendréis que sufrir. Hombre, a lo mejor nos podemos torcer un tobillo a hacer una lusación o algo de eso, agujetas a lo sumo. Tampoco es pa' tanto. Peor era cuando nos teníamos que pegar con ellas. Conectar con nosotros, así seréis libres de todo. Os libraréis de todo. Sobre todo de bailar. Nadie quiere bailar. El volumen de la canción continúa subiendo y la danza de las sombras nos está afectando. Estamos demasiado alterados. No podemos permitir bajar la guardia ahora. No dejaremos que esto nos distraiga más tiempo o que nos intente desviar más tiempo. Esa es mi entrada. No hay forma de que vayamos a rendirnos ahora, Yosuke. Deja de robar siempre la primera canción de las tres que hay que hacer. Está bien, vamos, Yosuke, muéstrales que puedes ser guay de vez en cuando. Vaya, gracias. Realmente... Me da muchísimos ánimos. Rise, ¿puedes oírme? Ah, claro, Yosuke-senpai, lista cuando tú lo estés. Bueno, no tengo tan buen aspecto y no tengo tanto talento como Yu. Ningún adolescente en su sano juicio diría estas palabras nunca. Pero mientras tenga amigos que me acepten por lo que soy, voy a seguir a ellos. Hora de... derribar la casa. ¿Cuál canción es? Sorpréndeme, Yosuke. Ah, no está mal. La verdad es que la mayoría de las canciones están bastante bien en este juego. Honestamente en el 5 y en el 3 hay algunas que no me gustan... tanto. ¡Te mira, prota, por fin! Que desde el principio estás escurriendo el bulto así un poco fuerte. ¿Qué? 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 ¡Ayuda a las puma �... Esta va a ser más corta eh. Sí, es el segundo filler ya. La cagué al final Creo que podía haber hecho King Crazy Pero metí una nota que no existía Cuando las ponen ahí todas juntas Acaba de hacer otro Goof, ya nada Honestamente, esta no es la canción original Es un remix de Lotus Juice Que Lotus Juice es el que hace la parte esta de rapeo De todas las canciones de Persona Y se nota porque dice Pues al final le voy a meter aquí rap así aleatorio Que me invente sobre la marcha Alá Al final lo he hecho un poco así asá Pero bueno Ocho Goofs al final Por amor de Dios Yo no sé como un pato mareado Pero bueno, que más da Al final de la canción Las sombras rodeándonos Gritan de alegría o animan de alegría Lo que sea La danza de Yosuke Yosuke, joder Y además es que he pensado Antes de decir Yosuke Voy a decir Yosuke Pum, Yosuke La danza de Yosuke Ha Enamorado a las sombras Les ha encantado Y Las ha liberado De la canción Misteriosa Una tras otra Me Anima Verlo Estoy orgulloso de él Como su compañero Como ya digo Lo de compañero Es 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 una forma de decir novios O sea que Pero Adelante si queréis Yosuke Buen trabajo ¿Qué te parece eso? Como expresión ¿Eh? ¿O qué tal esa Forma de expresarse Un rollo con bailes No está mal Yosuke Eso era O ese baile Básicamente era Como propio de ti Sí Esa danza Tenía Yosuke Escrito por todas partes Nos rendís ¿Verdad? Bueno Bueno no importa Que es lo que hay Nuestro vínculo Es eterno Acabamos de romper Los vínculos Con todos estos Los únicos vínculos eternos Son los que teníamos En el Persona 4 Que es como así Ah nivel 10 Absolutamente Nada de lo que hagas Así este vínculo Es irrompible Absolutamente Nada de lo que hagas Podrá fastidiar La relación Con esta persona Que es como Seguro que nos Seguro que nos ocurre algo Como por ejemplo En San Valentín Ah mira Ahí va esa voz De nuevo Realmente me cabrea Decir lo que sea Y largarse De esa forma Estoy tan cabrada Que ya no me importa Si es un fantasma Pero esa voz A mi también Me estaba Mosqueando Yo creo que parece Que se ha dado cuenta Algo sobre sus palabras Parece Extrañamente Equivocado O Vamos a decir Que si pero O extraño ¿Qué era? Si las personas Como vosotros No existieran Todo el mundo Podría ser feliz Sin tener que enfrentarse Al dolor y al sufrimiento Espera Si le das la vuelta No quiere decir eso Que mientras estemos aquí Tendrán que enfrentarse Al dolor y al sufrimiento Parece que realmente Entiende Lo que estamos diciendo Lo único que quiere Nacer es Ocultar Su dolor O enterrar Su dolor Tal vez la voz Sepa Que lo que están diciendo Está equivocado O está mal ¿Entonces qué? ¿Es doloroso enfrentarse A la verdad Así que Deciden Ignorarla O no Sí, no enfrentarse Directamente a ella Es lo mismo Que en el 4 Esto ya lo habéis Vivido Y me he dado cuenta Que está muy Enfrascada En sí Obsesionada Con toda la cosa Esta de los vínculos Ya A lo mejor Es el narices El narices Le ha dicho que haga Enlaces sociales Cuando el narices Te dice que hagas Enlaces sociales Tienes que hacer Enlaces sociales Entonces puede que Seamos capaces De llegar a Comunicarnos Con la voz Después de todo Sí, tenemos que Tenemos que hacer Que entre en razón Aunque nos Duela En cualquier caso Nuestra prioridad Es aún salvar a todos En cualquier caso Nuestra prioridad principal Sigue siendo salvar A todo el mundo Si lo que esa voz Ha dicho es verdad Entonces Tomoe-san Debe estar justo en frente Si lo que esa voz Ha dicho Es cierto Entonces Tomoe-san Debería estar justo adelante Ya Ponle dos enfrentamientos Más Pero sí Muy bien Vamos a Animarnos Vamos a continuar Con este Ritmo Y Eh Y salvemos a Tomoe-chan Entonces nos encontraremos Con Rise Con Rise-chan Cuánto tiempo Hemos estado corriendo Mientras corremos A través de la Amplia El entorno urbano Yukiko De repente Nos llama la atención Apuntando delante De nosotros Ahí está Ahí está Hola ¿Cordera? No Esta era la vaca ¿Verdad? No La otra Era la vaca La Kanami ¿Verdad? ¿Qué más Da Sí, esta es Esos Ojos Llenos de Esperanza Pero no Esa mirada Tan atractiva Ese cabello Que fluye Es La líder De Kanami Kitchens ¿No sería Kanami La líder? Tomo-min La La cordera La suave cordera ¡Guau! ¡Guau! ¡Holy crap! ¡Esto es un sueño Que se realiza! ¡Guau! Quiero decir ¡Guau! ¡Maita sea! Este es un sueño Hecho realidad La líder No debería ser La que Lleva el nombre La banda De ella Bueno Ahí lo tienes En lo que se refiere A estas cosas No puedes hacerle callar Es definitivamente Tomo-e-san Lo sé Porque tiene Una estrella Que pone su nombre Aunque está tapado Por el pelo De todas formas No estábamos mirando A la estrella Es definitivamente Tomo-e-san Pero aún así Aún así Reconociéndola Antes que yo Aunque yo soy El que la había visto Antes Yosuke Es increíble Mientras hablamos Entre nosotros Tomo-e-san Se da cuenta De que estamos ahí Y se abalanza O se Rápidamente viene Hacia nosotros Antes de que podamos Llamarla Tú Estabas con Rise-san Yukun ¿Verdad? Tú Estabas con Rise-san Yukun ¿Verdad? Tomoe-san Estoy feliz de ver Estás segura ¿Estás herida? Por favor Llámame Polleces Tomoe-san Me alegro De que estés a salvo ¿Estás herida? Estoy bien Pero No podía encontrar A nadie más Estoy bien Pero no he No he podido Encontrar a nadie más No sé qué hacer Estoy tan preocupada Sumomo Tamami Nozomi Espero que estén bien Son nombres muy complicados No podemos llamaros Chica de relleno 1, 2, 3 y 4 Tomoe-san Parece que está muy alterada El aspecto Con tanta compostura Que tenía Nuestro primer encuentro Se ha ido hace tiempo Para calmarla Decido explicarle Todo Tan Calma Explicarle todo De forma calmada Y Y segura Acabamos de rescatar Tamami-san Está con Misochimisu Ahora El resto Están de camino Para salvar a Sumomo-san Y Nozomi-san ¿En serio? Oh, gracias a los cielos Temía que algo Les podría haber pasado ¿Dónde está Tamami? Necesito verla Debe sentirse terrible Ahora mismo ¿Dónde está Tamami? Tengo que verla Tiene que sentirse Terriblemente Tiene que estarse sintiendo Terriblemente Ahora mismo Tomami-san Tomami-san Calma No estás realmente Actuando como tú Misma O de forma normal Oh, Dios mío Lo siento No me lo puedo creer Lo siento Oh, no, no, no Está bien Son los que me sorprenden No esperaba No me imaginaba Que Tomami perdiera La compostura ¿Sabes? O no podía imaginar Tomami perdiendo La compostura Venga, Tomami-san Venga, Tomoe Tiene que actuar Tiene que actuar Que tienen en la vida real Así que Tiene que actuar Tiene que actuar No mucho sentido Pero bueno El aire De nuestro alrededor Se vuelve frío Y esa voz Retumba alrededor nuestro Esta vez Definitivamente está Poniendo como objetivo A Tomoe-san Me apresuro Para moverme Rápidamente En caso de que ocurra algo ¿Tú otra vez? No bajaremos La guardia Esta vez Vamos Tomoe Tu Tu interpretación Más grande Está a punto De comenzar Para ¿No ves que no quiere? Por supuesto que quiere Todo esto es por su bien Después de todo ¿Verdad, Tomoe? No, no voy a ir No quiero No quiero Interpretar aquí Está bien, Tomoe Sé que solo estás diciendo eso Vas a venir conmigo Está bien, Tomoe Sé que solamente Estás diciendo eso Como que no Realmente no quieres No es lo que Quieres decir en realidad Vas a venir conmigo Es lo que quiere todo el mundo Es lo que quiere todo el mundo ¿Ves? No tenías que haber secuestrado A esta con los lazos Te has saltado esa parte ¿O aún lo vas a hacer Con la puerta cerrada? Está saltando el orden de las cosas Y eso no puede ser Está más que claro Todo el mundo Entre comillas Se refiere a las sombras A nuestro alrededor Está intentando Imponer su voluntad A Tomoe-san Aunque ella quiera o no Mirar Lo mismo que ocurre siempre Ha vuelto a ocurrir Exactamente igual Quiero decir Las sombras de aquí También están conectadas Con esos lazos Lo raro hubiera sido Que no tuvieran lazos Venga Tomoe Tú eres la líder No es tu trabajo Hacer que todo No es tu trabajo Cumplir las expectativas De todo el mundo ¿Vas a darles la espalda Y salir huyendo? La líder Cálmate Ese no es tu trabajo O sea Es Kanamin Kitchen Y si es tu trabajo De verdad Pídeles más sueldo Porque O pide más importancia En el grupo Y más te vale pedirle A los A los organizadores Y todo eso Tener canciones En solitario Y a lo mejor Solamente de los cuatro miembros Sin contar con Kanami Porque sabes que eventualmente Se va a ir por su cuenta En solitario Es inevitable ¿No? Ese no es tu trabajo Tomoe-san Ser un líder No significa que Tienes que apagar a todos No la escuches Tomoe-san Ser un líder No quiere decir Que tengas que Apaciguar a todo el mundo Que tengas que Hacer lo que todo el mundo Te pida Básicamente Somos el líder Y solo tenemos Tiempo para quedar en San Valentín Con una de ellas Sabemos de lo que hablamos Oh, tienes razón Después de todas esas cosas Con Tomamine No podemos Bajar la guardia Protegeré a Tomamine Con mi vida Sí, pero primero Tenemos que hacer algo Con esas sombras Chie tiene razón Aunque pudiéramos Llevar a Tomoe A un sitio seguro Como esa Como en la Habitación del cambiador De Donde está Tamami-san Tenemos que ocuparnos De esto antes Así que ahora La única pregunta Es ¿Quién va a bailar? Nadie Solamente leer Esto ya lo he vivido El mismo orden No te preocupes Yo me encargo Creo que puedo entender Los sentimientos De Tomoe-san Cuando todo el mundo Tiene altas expectativas Puestas en ti Quieres que todos Quieres hacerlos felices Pero tus sentimientos Están todos revueltos No quieres Decepcionar a nadie Así que Tienes problemas Siempre está en tu mente No sabes lo que hacer Duele Es doloroso más bien Yukiko Tú solamente Puedes ser Tú misma Nada bueno No habrá No ocurrirá Nada bueno Si O no saldrá Nada bueno De mentirte a ti misma Ahora entiendo Que decirle a los otros Quién eres Y que te entiendan Hace que la vida Sea mucho mejor Así que creéis Que lo entendéis Me temo Que no entendéis Nada Nadie quiere un vínculo Que solamente Te traiga dolor El dolor es solamente Al principio Luego Bueno da igual Conecta conmigo Y todo Te quedará claro Esta canción De nuevo La canción De las sombras Comienza Al lado mío Tomoe-san Gruñe Suavemente No te preocupes Yukiko Lo conseguirá Mientras pienso esto La persona de Risa Empieza a retransmitir La voz En nuestras cabezas Senpai Siento haberte hecho esperar ¿Estáis bien? Rise-chan Por favor prepara mi canción Hay sombras Delante de nosotros No se suponía Que íbamos a hacer Una coreografía Todos en grupo Porque tenemos Una canción individual Cada uno De hecho Porque tenemos dos Ok La canción de Yukiko Senpai Tal vez no fuera Tan buena idea Que nos separemos Estoy el doble De ocupada Lo siento Rise-chan Está bien Está bien Pero prométeme Que utilizarás Todo lo que te he enseñado Y harás Tu mejor Interpretación Tu mejor baile Bueno Me centraré En hacerlo Lo mejor que pueda Y no me preocuparé Por bailar bien Sí que deberías Centrarte en bailar bien Yukiko Senpai Aquí voy Comienza la música Esta creo que sí Que fue la que bailamos En la Un modo libre Es curioso Que te desbloqueen Su segunda canción Antes que la primera En modo libre Han hecho lo de Tener que pulsar Mantener pulsado Y luego pulsar Otro a la vez No esperaba Que en modo normal Te pidieran algo así No es una cosa Muy complicada Pero aún así Me sorprende Ahora sí Aquí están El hambre Con las ganas De comer De hecho En estas canciones Solamente te puede salir De pareja La gente que está presente En el grupo Literalmente Solamente puede salir Aquí o el protagonista O Josuke O Chie De compañeros En estas dificultades Porque son los únicos Que técnicamente Están presentes Sería raro Que apareciera Kanji De repente De la nada Pero en otras En otras canciones Sí que hay más Combinaciones posibles De compañeros Que apareciera De la nada De la nada Todas estas versiones la verdad es que están bastante bien todas. Me costaría pensar en alguna del Persona 4 Dancing que no me guste. ¡Suscríbete al canal! A ver, la música de todas las personas está bien Pero quiero decir Cuando haces una versión puedes cagarla Pero la verdad es que están bastante bien Todas las versiones Las canciones originales por supuesto que están bien O sea, son las originales ¡Un puto good! Quiero mi King Crazy Que es un nombre ridículo Pero así es como se llama ¿Cuándo llegará? Gracias a Dios, parece que me han entendido Bailar es difícil Pero puedes llegar hasta los Vamos a decir, los corazones de la gente Si te empeñas Si pones empeño Por lo visto dicen que a lo mejor hay una versión De Mass Destruction que no le gustó a la gente Es que no me acuerdo muy bien del Persona 3 Dancing O sea, hay una canción que sí Me acuerdo de memoria y seguramente sea la única que hice con King Crazy Que es la de Hideki Naganuma Porque es Hideki Naganuma Y aún así pienso que Si hubieran cogido que hiciera otra canción A lo mejor lo hubiera hecho hasta mejor Pero bueno Yokiko respira profundamente y Y vuelve hacia nuestro lado Delicada Elegante Y de alguna forma hasta desafiante Ha sido una bella danza que Encapsulaba A la personalidad de Yokiko en sí misma Ha sido excelente, Yokiko Buen trabajo, Yokiko Estabas Magnífica Espectacular Pero en un sentido de belleza También Tenemos un adjetivo que sea Más exacto Maravillosa Vamos a decir Pero no es exacto Oh tío, eso me recordaba La primera vez que intenté pedirte Que saliéramos Que tuviéramos una cita ¿Lo hiciste? Preciosa Radiante Sí, tal vez Radiante Más bien preciosa Radiante quedaría bien ¿Lo hiciste? ¿Cuándo fue esto? Esto es solamente para repasar momentos Del Persona 4 Así por si no os ha quedado claro La personalidad de Yokiko Es esta No importa Olvídalo Ya He aprendido A no esperar nada ¿Así que La os habéis envenenado También? Así no es Así no es como funciona Y tú lo sabes ¿Verdad? No lo sé A lo mejor El baile es venenoso En este mundo ¿No lo hemos pensado? Para las sombras Encadenando las sombras aquí No va a ayudar a nadie Sí Si quieres un vínculo Tan Con tanto entusiasmo Sal al mundo real Puede que sea duro Puede que sientas mucho dolor Pero puede que encuentres a alguien Que te escuche Y que Y mostrarle esto auténtico yo Pero es que hace calor Vosotros Niños Sois bastante interesantes Pero no lo entendéis ¿Verdad, Tomoe? Cuanto más autúes Como ti misma Como tú misma Más lejos Empujarás a la gente Tú sabes eso Mejor que nadie ¿Alguna vez has sido amada? Aunque sea una sola vez ¿Por quién eres realmente? Tendrá padres No, aunque bueno Los padres en Japón Son muy estrictos también Solamente serás herida Y te traicionarán ¿No es así, Tomoe? Yo, yo Tomoe Da un paso atrás Y Niega con la cabeza Bueno, y agita la cabeza Tanto en negación Como terror Con las implicaciones De esa voz En persona no se habla De los padres Es verdad Lo había olvidado Tomoe-san Parece más asustada De lo que esperaba A lo mejor no tiene padres Como casi nadie De estos Lo cual significa Justo como Con Tamami-san La voz Deliberadamente Está yendo A por sus Inseguridades Más profundas Aquellas Que no conocemos No quieres eso ¿Verdad? Tú eres la líder Si nadie te quiere ¿Cómo puedes Proteger a nadie? No tiene relación Eso realmente Pero ok No, esto es justo Lo mismo que ocurrió Con Tamami-yu Llegamos tarde ya Seguro además Porque nos hemos Separado de ella Estoy en ello Sintiendo que algo Malo va a ocurrir Tanto Yosuke Como yo Nos apresuramos Hacia Tamami-san Tomoe-san Si esto es como Lo que ocurrió Antes En el instante Que Tomoe-san Se rinda A la voz Algo como así Vaya No hemos llegado A tiempo Otra vez Repámpanos Ah, no Nos ha pegado Los lazos No se suponía Que aquí no se podía Herir a nadie Lazos De todas las direcciones Nos derriban A Yosuke y a mí Yosuke y a mí Y ambos Golpeamos el suelo Me han herido Falta Tarjeta roja Esto no se puede No está permitido Los lazos Se enrollan Alrededor de Tomoe-san Y la arrastran Más abajo Hacia el camino Vamos Cuánta fuerza Me preparé Para el impacto Me preparé Para el impacto Pero aún así No pude resistirlo Ha sido falta Penalti Árbitro Comprado Ah, que te dije Tomoe no va a ir Contigo También dijiste Que no se podía Hacer daño A la gente Ni atacarles Ni ser heridos Maldición No pudimos detenerlo No podemos rendirnos Por el bien De Tomoe-san Tendremos que seguir Haciendo lo mismo Que hemos hecho Hasta ahora Quiero decir Tendremos que seguir Intentándolo Hasta que la rescatemos Venga Tenemos que movernos Si vamos Si nos apresuramos Aún podemos alcanzarla Esto siento Que ya lo he vivido Pero con menos payasos Uh Esta me lo hemos vivido En el escenario De Rise Después De apresurarnos De atravesar El camino Tomoe-san Por el que Tomoe-san Había sido secuestrada Nos encontramos Con una Visión Inglaterra Increíble Ya la hemos vivido Y a que te esperabas Que iba a resultar En todo el escenario Que hemos visto Hasta ahora Un Suelo Recubierto De un neón Brillante Estanterías Repletas De licor Eso es como antes Chintz Wow El segundo Adjetivo Que están utilizando Chintz Si No lo había visto En la vida Y eso que ya he jugado A este juego Y por lo tanto Lo he tenido que ver antes Y aun así Lo he borrado De mi mente Pero bueno Hay muchas decoraciones Muy Ostentosas Muy horteras Supongo Interrogación Esto es ¿Qué es este sitio? Parece un sitio Como algún sitio Sospechoso Donde Ir a beber Por la noche Aunque No he estado nunca En ninguno Pero esto parece Algo retro No estuvimos En el local De En En Tatsumi ¿Cómo se llamaba? Pero vamos Lo del juego Del rey Lo habéis olvidado Evidentemente Mira, ahí está Tomoe-chan Vale, que no es lo mismo Pero Al oír la exclamación De Chi La seguimos Con la mirada O seguimos Su mirada En el medio De un escenario Rodeada de luces De neón Y un montón De objetos extraños Tomoe-chan Está ahí de pie Mirando hacia arriba Y gritando Algo No 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 lo estoy haciendo Porque quiera Cierto No eres el tipo Sexy Para nada De hecho Eres tan tímida Que nunca has salido Con un chico O sea ¿Sexy es? Puede Y si Da igual Y ese hobby tuyo A qué te dedicas ¿Quién eres? ¿Cómo sabes eso? Pero Tomoe Nadie necesita A esa Tú Si la gente está Oh dios mío ¿En qué te vas a transformar? He olvidado En qué te vas a transformar Pero seguro que no es bueno Nadie necesita A esa Tú Si la gente Está decepcionada Sus corazones Te abandonarán No pasa nada En el juego siguiente A este Hemos hecho Que le abandonar Muchos corazones De la gente Y al final Todo sale bien Un calima al año No hace daño Pobres chicas Siendo abandonadas Por su líder Yo Yo Sumomo Etc Cállate Puto móvil Aún te apago La hostia ¿Qué pasa hoy? Un momento Lo voy a silenciar Joder Viendo que estamos ahí Tomoe-san Intenta correr Hacia nosotros Pero la voz Habla de nuevo Como para interrumpirla Y Tomoe-san Se queda congelada En el sitio Olvídate de quién eres De verdad Tomoe Más sexy que nadie Dominante Sobre todo Por encima de todo el mundo La madura líder Que tiene la misma edad Que las otras Esa es la Tú Que ellos quieren Que todo el mundo quiere A ver De vez en cuando Aquí tienes Escucha lo que todo el mundo Tiene que decir Aquí a lo mejor Uno de ellos Somos nosotros mismos Aunque no la conocíamos Hasta ahora Pero da igual En lo que sea Rimar cebolleta Me gusta Como parece tan seductiva En control Como que Ya sé que se supone Que son Idols comestibles Lo cual no sé Si es una buena Forma de publicitarlos Pero yo Que sé Pero aún así A mí me parece Como que ella Es la que está Haciendo toda la Comida Sí Es una forma De decirlo Según la que vi La mayor del grupo Tiene 18 años Pero no se supone Que son juniors De Rise Por lo tanto Un año menos Todas O solamente Kanami Tiene un año menos Y el resto Tienen edad X Pensaba que todas Tenían la misma edad Y de repente Sin embargo Eran todas Completamente distintas Da igual Esa actitud De ser mejor Que tú Me da escalofríos Me encanta Ese Aspecto Tan Como dominante No es exacto Pero bueno Como que sabe Exactamente Lo que quieres Juniors en carrera No han edad Estas voces De nuevo Con 18 años Te dejan ser ídol No eres demasiado Vieja A esas alturas Esas voces De nuevo Sin Tomomin No hay sex appeal Sin Tomomin No hay Sex appeal No hay Pues eso No me No me apetecería Apoyarla Sin un pequeño Incentivo Ya Tomo Tu personalidad No les importa El cuerpo que tienes No te lo vas a cambiar Aparte No sé La otra También Tiene Tengo que admitirlo Las Las sexys Son las que Me ponen Y eso es Tomomin Y eso es básicamente Tomomin ¿Ves Tomoe? Todo el mundo quiere A la sexy Y confiada Tu Que tiene a los Hombres atrapados Entre sus dedos Ahora Acéptalo Eres un cacho De carne Digo No hay sitio Para ti No hay sitio Para la auténtica Tú Esto no es bueno Intentaré Ah Intenté Llamar la atención De Tomoe-san Pero es demasiado tarde Los labios De Tomoe-san Están Temblando De miedo Hasta Que estaban Temblando De miedo Hasta ahora De repente Se Curvan En una En una sonrisa Extraña Es cierto Eso es todo Lo que tengo Tarde Por supuesto No había Otra forma Para que los lazos La ataran A que no Enrollada Entre los Además No le enrollaron Antes Porque tienen Que enrollarla Dos veces Enrollada En los lazos Tomoe-san Solamente Se ríe Tristemente Mientras la niebla Oscura Aparece Empieza A cubrir Su cuerpo Esto es justo Lo mismo Que contaba Misan No Incluso Más fuerte Bueno Fuerte La La presencia Atrapa La misteriosa presencia Envuelve El área Y una Miasma Cubre La miasma Que cubre A Tomoe-san Empieza a cobrar Forma Todo el mundo Estará feliz De esta forma La auténtica Yo Es No vale Para nada Otra vez No Porque siempre Tiene que pasar Así Fanservice Posiblemente Mantener la guardia Ahí viene Por supuesto Eh Se parece a la persona De De Anne Me siento tan Caliente Pero caliente A lo mejor Como de atractivo Eso es Soy la mariposa Soy la reina De la noche Es inútil Intentar Mostrarme Auténtica Yo Nadie Lo entendería Se parece Un montón A Carmen Si Ven aquí Conecta Conmigo Y siente El calor Déjamelo A mí Yo te Mostra Te Proporcionaré Un momento Inolvidable Básicamente O el mejor Momento De tu vida No prefieres El placer Sobre el dolor ¿Por qué Soportar el dolor De expresarte A ti mismo No sacas Nada De eso No es cierto Eh Ignorando El Alborío De las sombras Que de repente Llenan Las gradas Me enfrento Me enfrento A Tomoe San Mi mirada Se encuentra Con dos Brillantes ojos Sí Pero antes Hay otra cosa Y seguro Que has mirado Antes De hecho Es difícil Detrás De una Máscara Gigante Con la figura De una Mariposa Le grito Al monstruo No te Escondas La expresión Expresarse Es bueno Si yo no digo Que haya que mirar Ahí O que lo primero Que miremos Sea ahí Pero te lo ponen En la cara Entonces ¿Qué quieres hacer? Casi no mirarlo Sería una falta De respeto Expresarse Bueno Si protagonista No estás mirándola A los ojos A mí no me engañas Hay veces En las que la gente No te entiende No importa Lo mucho Que lo intentes Pero Merece Tanto la pena Cuando tienes éxito Con una Y con otra Y con otra Por eso Nunca Dejaré De Acercarme A la gente No si ya Cabrón Ya te vimos Sí Lo que ha dicho Sé que apesta Cuando Cuando te hieren Pero eso no significa Que debías ignorar Tus sentimientos Mírame Tomoe-san Si es que estaba Claro Que aquí Vamos a utilizar Nuestro rango Para hacer las cosas Te mostraré Lo que significa Expresarse Es evidente Aquí no le dejamos A los compañeros Está bien A por ello Yu Puedes hacerlo Gravitamos Hasta ciertas cosas Rise Puedes oírme Necesito mi canción La otra canción Alto y claro senpai Ok Aquí viene El prota va Lo que va Si es que va Lo que va Vamos a hacer esto Pon la canción Sí Que suene la música ¿Cuál es esta? El prota tiene canciones Bastante chetas La mayoría La verdad Y el escenario Ah Science of Love No es la que esperaba Pero vamos a lo que vamos Y el movimiento Con el que empiezas Tampoco me inspira La mayor de las confianzas ¿Cuál es esta? Es la danza de apareamiento Perfecto Because my speech Shall we get into the shot But even once Yeah It's right It's right Alright It's right That went well How's that? Oh, how about two? All right. Yeah. It's going great. That went well. Keep at it. It's going great. There's the elegance I was expecting, Yukiko. Your passionate feelings totally came across. I was just there to make you look good. Oops. Perfect. How's that? I was going to say, a lo mejor esta es una de las canciones más flojas. Pero esta parte tiene su aquel. Es extraño. No es como la original, pero es... Deja de hacer ese movimiento protagonista. Sutileza, por Dios. Vamos a lo que vamos, pero... That went well. Perfect. Looking great. Here goes. Watch to your heart's content. Looking good. Yeah. Great moves. Fantastic. There. We're getting through to Tomoe-san. There's the elegance I was expecting, Yukiko. Your passionate feelings totally came across. I was just there to make you look good. That went well. Ahora esta es más larga que un día sin pan. Y ahora vos tendrás un hijo mío. Dos bienes otra vez. Joder. En mi defensa me estaban distrayendo por detrás. Lo ha hecho, vaya que si lo hemos hecho. ¡Quema! Tomoe-san! Tomoe-chan! ¿Qué? ¿Lo he hecho? Me he negado a mí misma. Y todo el mundo ha visto eso. Y todo el mundo ha visto eso. Vaya, hay tanto que lo han visto. No había mucho que dejar a la imaginación tampoco. ¡Está bien! Todo. Las partes buenas y las partes embarazosas. Todo es parte de ti, Tomoe-san. Si te hace sentir mejor, te podemos contar cosas de la persona de Rise que te van a hacer gracia. O por lo menos vas a poder, a lo mejor, congeniar con ella. Algo tenéis en común. Somos iguales. A saber cómo es tu persona protagonista, ¿no? O sea, cómo hubiera sido tu sombra. Estoy seguro que hay gente ahí fuera que te acepta tal y como eres, Tomoe-san. Tomoe-san silenciosamente mira hacia abajo como si estuviera inmersa en sus pensamientos. Y levanta la cabeza. Entonces levanta la cabeza y nos mira directamente a los ojos. Una resolución, o una nueva resolución, arde en sus ojos. La persona del prota sería Mara. Ya lo creo que sí. Cuando era un estudiante, le dije a una amiga sobre mi hobby. Se rió tan fuerte. Me entró miedo y no pude, no podía mirarla. Antes de que me diera cuenta ya no éramos amigas. Oh, wow. Lo siento. ¿Cuál es tu afición? Colegio. ¿Coleccionas cadáveres de mapaches muertos o algo así? Supongo que fue entonces cuando aprendí a distanciarme de los demás. Tenía miedo de ser mí misma. No. No lo decían en serio. ¿Cuál es el hobby? Ok. ¿Cuál es el hobby? Solo para que el... Para entendernos... ¿Puedes decirnos cuál es el hobby? Claro que va a ser una estupidez. Por supuesto que va a ser una estupidez. Que tampoco es para tanto. ¿Qué tío? ¿No nos acabo de decir que era un asunto... ...peliagudo? No, está bien. Este es el primer paso. Necesito ser capaz de hablar de ello. Pero colecciono calaveras que les corto la parte de arriba y bebo de los cráneos. Gracias, Yukun. Soy... Soy rara. Eh... Ya. Estás en este juego. Hasta ya habíamos llegado. No puede haber nadie normal. Porque normal no es interesante. Por lo tanto hay que ir hasta el otro extremo diametralmente opuesto. Me encanta el manga. Veo televisión en casa todo el día. Y no puedo salir de mi kotatsu. Oh no, es un poco friki. Arderás. Como la bruja que eres. En mis días libres me quedo todo el día en pijama y como... Porquería. Básicamente, pues eso. Cosas de picar. Y... Se me caen las migas por todas partes y... Paso horas online viendo mis páginas web favoritas. Oh no. Qué terrible. Vamos a juzgarla porque definitivamente nadie de aquí hace cosas parecidas. Tengo demasiado miedo para darle la mano a un chico y no soy buena hablando con la gente. Y siempre paso el año nuevo yo sola. Por lo menos tenemos la solución para una de esas cosas. ¿Qué vas a hacer en año nuevo? Eh... Podemos quedar con varias. No pasa nada. Veo un manga que me gusta y lo compro. Entonces me di cuenta de que ya tenía ese volumen. Pero bueno, ya sabes, soy lo peor. Yosuke, a lo mejor podrías tener una oportunidad con esta. Solamente gracias a que vas a ser el primero. Y no tiene experiencia. Y tiene miedo en general a los hombres. Tienes una posibilidad. Pero me lo he pedido yo antes, así que lo lamento. Eh... Soltando todo eso de una sin respirar y perdiendo la velocidad al final. Tomoe-san, la increíble confesión de Tomoe-san llega a su fin. ¿Qué se supone que tengo que decir? No se me ocurre nada así de inmediato. Eh... Mire a Yosuke a mi lado para pedir ayuda, pero parece que está en shock. Probablemente por un motivo diferente. A lo mejor está pensando, a lo mejor tenemos una oportunidad. Ah... Espera, ¿estás serio? Ah... Espera... ¿Lo dices en serio? A ver, Yosuke. No me engañes. No creo que estuvieras atraído a ella y a sus cuatro compañeras por su fantástica personalidad. Ah... ¿Puedo comprar dos del mismo manga? Ah... ¿Puedo comprar dos del mismo manga? Yo también hago eso. Yosuke-san, ahora mismo no es el momento para eso. Yosuke-san, ahora mismo no es el momento para eso. ¿Y qué ocurre si se traumatiza todavía más? Oh no, se ha vuelto Yuki-ko-emos. Ahora ya sí que no. Ah... No, tío, es gracioso. De verdad. Quiero decir, ¿quién necesitaría dos, verdad? Oh, tío, así que es de ese tipo. Y yo pensaba que lidiar con una ya era bastante duro. O sea que lo que has dicho es tan raro que hay un tipo. De hecho, por supuesto que hay un tipo. Es un cliché lo que has dicho antes. Pero bueno, vale. Vamos a tirarla al cambiador y no volver a verla nunca más. ¿Os apetece? Yukiko y la risa de Yukiko y Tomoe-san retumba por toda la habitación y el resto de nosotros estamos ahí parados mirando incrédulos. Entonces repentinamente una luz de... un haz de luz familiar desciende en un sitio un poquito alejado a donde estamos. Menos mal, lancemos aquí a la cordera y vámonos. Ahí está otra vez, la misma puerta que vimos con Tomoe-san. ¿Es esta la puerta a la habitación de nuestro oficio? ¿Esto es la puerta del cambiador de nuestra oficina? ¿Cómo es que está aquí? ¡Magia! ¿Por qué no entramos dentro? Con cuidado, no sabemos todavía si estaremos a salvo dentro o si es seguro. Justo como pensaba, parece bastante similar a la otra vez. Sí, tampoco podemos escuchar esta canción o la canción de nuevo, ¿eh? De todas formas, tal vez deberíamos descansar un poco. Hemos salvado a Tamami-san y a Tomoe-san hasta ahora. Estoy seguro de que todos estéis cansados. Uf, pues básicamente te acepto la oferta. No te importa que lo hagas. Básicamente te acepto la oferta. Esta cosa de bailar me está haciendo polvo las piernas, ¿sabes? Todo el mundo se relaja, dejando que la tensión fluya, la tensión se vaya de nuestros cuerpos. Estoy un poco cansado. He tenido que bailar hoy que no me había bailado en Tolpun y te lo día. Estoy un poco cansado también. Voy a sentarme en una silla cercana. Y justo a tiempo, Rize nos llama con su persona. ¿Estás listo para hablar? ¿Puedes hablar? Rize, sí, estamos bien. Acabamos de salvar a Tomoe-san. Oh no, no, puedo estarme volviendo loca. ¿Puedo oír la voz de Rize-san dentro de mi cabeza y Yukun la está respondiendo? A ver. ¡Magia! Oh tío, aquí vamos de nuevo. No pueden evitarlo, aunque se está volviendo repetitivo. Sé que Yukiko no tenía mala intención al decir eso, pero probablemente podría haber sido un poco más sensible. He hecho un vistazo a todo el mundo explicando lo de las comunicaciones de las personas por el rabillo del ojo mientras me centro en hablar con Rize. ¿Cómo va por ahí? ¿Estáis todos bien? Estamos teniendo algún problema. Tengo que decir que es un poco complicado sin vosotros. Es un poco duro. Por cierto, sobre Miss Ochimizu. Por cierto, sobre Miss Ochimizu. Sí, parece que las sombras no la atacan por algún motivo. Espera, ¿cómo sabes eso, Senpai? Nos encontramos con ella también. Ah, ya veo lo que está ocurriendo. Vaya, siempre hace lo que quiere, como siempre. ¿Qué quieres decir? No es nada, de todas formas, tenemos que... Tenemos bastante de lo que hablar, te lo diré una vez que nos encontremos. Está bien, estaremos esperando. Adiós, Senpai. Mientras termino la conversación con Rize, mis amigos han terminado de explicar a Tomoe-san lo de las personas y eso. Nos relajamos y la conversación se vuelve más casual. Mientras estábamos hablando, Yukiko llama la atención... Nos llama la... Sí, nos avisa. Aparentemente se ha dado cuenta de algo en la esquina de... del maquillaje. Mira, es como cuando estábamos con Tamami-san. No, no es así. esto otra vez, no, y estaba a punto de conseguir olvidarlo. Incluso antes de llegar ya sabemos a lo que se refiere Yukiko. Sabemos lo que ha encontrado. Justo como con Tamami-san, una nota. De hecho, es la misma nota porque han reciclado el objeto, pero bueno. Después de asegurarme de que tengo la atención de todo el mundo, le he hecho un vistazo al contenido como esperaba. Aunque el texto es diferente del que encontramos en la habitación de Tamami-san, es básicamente una continuación. La morning glory morning glory sería como la gloria de la mañana, pero no es el nombre de una flor. Porque dice que no florecerá. No importa lo mucho que lo desee, ya he olvidado mi auténtica cara, pero no sé a qué se refiere con esa expresión. Mi amor por la música se ha enfriado. Tengo miedo por cantar. Tengo miedo de salir al escenario. Miedo de enfrentarme a las expectaciones de mis fans. ¿Cómo se sentiría si me quedara? No quiero hacerla triste, pero nada puede llorar el cero en mi corazón. ¿Cómo se sentiría si lo dejo? Se sentiría ella. No quiero hacer que se entristezca, pero nada puede llenar el vacío de mi corazón. Esta persona lo está pasando mal, es incluso peor que la última nota. Morning Glory es una flor, ¿verdad? Estaba casi seguro. ¿Qué flor es? Como curiosidad, porque la verdad es que lo he olvidado. Tampoco tengo un conocimiento súper extensivo sobre las flores en español y en inglés. ¿Fantasma o no? Es aterrador de todas maneras. ¿Podría la culpable realmente ser un fantasma esa idol que cometió suicidio? Aunque sea posible, es demasiado pronto para juzgarlo. Si pudiéramos por lo menos descubrir quién escribió esto, no estaría tan alterada. Rápido googlearme cuál flor es la Morning Glory esta. ¿Idol? ¿Suicidio? ¿La flor? ¿Calistigia? Sí, no, pero en español. Es como una violeta, tendrá algún nombre. ¿Qué? ¿Don Diego de la noche? ¿Ese es el nombre que tiene? ¿En serio? Qué turbio. No lo había oído. Calistigia es otro nombre para la flor. Pero no me digáis todos nos dirigimos hacia Tomoe-san por su reciente... Sí, por sus recientes declaraciones. ¿Qué más da? Estaba mirando... Estaba mirando al espacio. O sea, a la nada. Como si intentara recordar algo. Tomoe-min, ¿sabes de lo que va esta nota? ¿O de a qué se refiere? No, pero me recordó algo que oí cuando nuestra aparición en el LMB se cerró. Una ídol muy popular que estaba con Takura Productions falleció hace unos años. Aparentemente fueron noticias muy importantes. Seguro que no tiene nada que ver. justo antes de morir escribió una última canción Calistilla una flor comúnmente conocida como aparentemente Campanita Hipo... Hipomea? Y Don Diego de día. ¿No de la noche? Una flor comúnmente conocida. que no la conocía. Y esa canción Calistilla... Es la nueva canción que vamos a debutar en el festival LMB que no le toquéis las cosas a los muertos. Una ídol que pertenecía a Takura Productions que tiene conexiones con Kanamin Kitchen aunque está muerta antes de que se formara Kanamin Kitchen o sea que... Va, va. Encaja con el perfil que hemos... al que habíamos llegado. Esta conversación está yendo en una mala dirección. está diciendo que el culpable realmente en serio es un fantasma. Chie respira relájate esté demasiado pronto para llegar a ninguna conclusión. Pero básicamente sí. Pero sí las cosas empiezan a conectar. eso no me ayuda para nada. ¿Por qué no me atraviesas el corazón con una estaca? ¿Por qué no me atraviesas el corazón con una estaca también? Voy a ir cortando dentro de poco. Me gustaría hacer una canción más pero es que me acabo de dar cuenta de una cosa. Vamos a llamarlo campanilla y dejarlo así. y ya está. El nombre de la flor. Calmo al alterado equipo y le miro directamente a Tomoe-san. Sea o no la culpable esa ídol la culpable de este caso creo que necesitamos todavía más información. Tomoe-san ¿por qué? ¿Sabes por qué esa canción en particular fue seleccionada para Cana Min Kitchen porque supongo que los derechos de autor habían expirado estando la autora muerta? Además siendo de la compañía seguro que ellos tenían los derechos ¿por qué? ¿por qué no? Por Miss Ochimizu por supuesto. Sí, sí eso ha dicho. Sí, fue su decisión Calistigia nunca vio la luz del día. después de lo que ocurrió su lanzamiento o sea que la canción saliera se puso en pausa indefinidamente pero Miss Ochimizu dijo que sería un buen punto de venta o un punto de venta clave que sería como lo que le iba a dar el morbo para que triunfe ¿en serio? es el mundo del espectáculo aquí no hay principios Tomoe-san Tomoe-san si no te importa ¿puedo preguntarte el nombre de la ídol que falleció? oh sí es pensaba que iban a interrumpirlo a mitad pero gracias Yuko-osada Miss Ochimizu ¿por qué estás aquí? la maldición de Yuko la noción es tan ridícula que esperaría verlo que me hubiera esperado ver esto en el en la portada de un tabloide de una revista sensacionalista básicamente apúntatelo protagonista vende la historia seguro que te llenan cuartos por esto no tienes por qué decirlo así ¿cómo estás tan segura? hacer que Kanamin Kitchen cante la canción de Yuko-san puede ser un una estrategia de marketing efectiva eso es todo lo que tienes que decir como ya digo no hay principios pero bien podría ser por culpa por tu culpa que hayan sido involucradas en este incidente como ya digo un pequeño precio que pagar por un este publicitario puedo ver tu punto de vista en un sitio como este es fácil pensar que alguna especie de monstruo o fantasma sea responsable sin embargo es imposible que esto sea la maldición de Yuko está claramente fuera de ninguna discursión vale no está fuera de discursión te puedo argumentar de tres formas distintas por qué es posible estamos estamos en un mundo de fantasía e ilusión creado por las mentes humanas si la maldición de Yuko es real en las mentes humanas es real en este mundo básicamente la única forma en la que esto podría no ser de ninguna manera la maldición de Yuko es que Yuko siga viva y aún así si como ya digo si en las mentes de la de las masas la maldición es real aquí puede ser perfectamente real así que lo que tú digas básicamente lo que he dicho yo no puedes saber eso seguro sí que lo sé y esto es el final de esa conversación literalmente la única forma es que Yuko siga viva y tú estés compinchada con ella de alguna forma y por eso sepas que es imposible que el fantasma sea el que nos está atacando y aún así aún sería posible Tomoe elige tus palabras más cuidadosamente si no quieres quedar en ridículo la próxima vez ¿ves el caos que has montado? lo siento como has podido la actitud de Misuchimitsu claramente está grabando a Chie y a Yukiko estas mujeres con sus sentimientos y sus cosas es extraño Misuchimitsu parece tiende a hablar de forma agresiva pero esta vez parece distinto como una especie de subida una especie de aumento en la emoción una especie de es que no sé cómo definirlo maldición como un pico de emoción como que está sintiendo cosas como la gente que siente cosas ¿por qué es eso? mientras intento calmar a Chie y a Yukiko intento pensar en las posibilidades entiendo sus sentimientos está estamos intentando tener en cuenta a las víctimas estamos intentando ya digo tener en cuenta a las víctimas actuales aquí pero preocuparnos por su seguridad nos hace volvernos más emocionales pero atacando a Misuchimitsu es la forma incorrecta de enfrentarnos a esto no podemos saber hasta dónde llega su conexión aquí todo el mundo esto es suficiente no sabemos siquiera si Misuchimitsu es parte de todo esto estás en el ajo seguro que estás en el ajo es el mechón gris no puedes ser buena persona y tener un mechón gris no me disculpo no debería haberme alterado en cualquier caso yo me encargo a partir de ahora Tomoe quédate aquí conmigo hasta que te hayas recuperado está claro igual que te ibas a quedar con la otra que has abandonado y con la de con la de Rise que también abandonaste si luego apareciste con nosotros salvo que sepas multiplicarte sí señora ante la de Rise ante la cambiar de tema así que ¿por qué estás aquí Misuchimitsu? ¿está bien Tamamin? esto es bastante ¿por qué la has abandonado? sí fui detrás de vosotros porque pero entonces no te quedaste con ella nada supuse que si salvabais a otra chica tendría tendría que atenderla como en el caso de Tamami pero tampoco no la atendiste mucho tiempo la hiciste bailar y te metiste con ella y te fuiste en lo que se refiere a Tamami está bien esa habitación parecía bastante segura así que y se calmó eso es todo las idoles no son tan frágiles lo sabemos porque intentamos romperlas a diario ya veo gracias de todas formas habéis salvado con éxito a Tamami y a Tomoe querría daros las gracias pero creo que me esperaré hasta que todo este revuelo se haya terminado o toda esta todo este embrollo lo estaremos esperando vamos a salir todos de aquí todos juntos me temo que esto debo dejaroslo a vosotros ni yo ni Tomoe vamos a servir de mucho aquí siempre es así a todas las crisis que me enfrento se me deja claro la falta de poder que tengo iros cuando estéis listos y jugar a los detectives todo lo que queráis pero ya basta con lanzar acusaciones sin fundamento a ver las sombras no te atacan sospechoso es y la idol muerta y el diario y todo el rollo sospechoso es también o sea tenemos una base la base es que estamos en un mundo de magia y fantasía e ilusión miso chimizu hace su última declaración y se marcha pero aún me quedan dudas su falta de poder su inhabilidad para hacer algo su sí de nuevo algo en sus palabras parece como que está mal casi parecía que se estaba eh ¿cómo sería esta expresión en español? como que se estaba metiendo consigo misma como que se estaba faltando a sí misma y de eso creo que hay algún motivo por lo que creo que hay algún motivo en el por qué habla normal por qué habla de esa forma normalmente sin embargo no puedo creerme todo lo que me dice vamos no me lo puedo creer odio decir esto pero no consigo que me caiga bien con la forma de la que actúa me sorprendería que hubiera alguien que lo haga tengo la sensación de que hay algún motivo por ello de todas formas vamos a darnos prisa tenemos que encontrarnos con el equipo de Rise y encontrar una forma de salir siento si ha hecho que esto se ponga incómodo me centraría en resolver el caso la voz dijo que nos dejaba salir cuando quisiéramos supongo que ahora serán parte del trato las que ya hayamos rescatado porque ya están rescatadas ya no están con sus lazos han rechazado sus lazos sí yo también me está entrando mucha hambre así que vamos a apresurarnos a resolver todo esto y volvamos a casa perdón vamos a resolver esto y ya descubriremos la forma ya descubriremos ya descubriremos todo lo demás una vez que hayamos vuelto a casa es muy propio de ti Chie hombre que te entre hambre es natural parece un buen plan nadie pensaría en la cena en un momento como este excepto ya sabes quién ah venga chicos no puedo evitarlo solo soy humana todo el mundo se ríe de las quejas de Chie como siempre sí estamos bien es como siempre es es como siempre somos la forma de actuar nuestra después de intercambiar miradas con mis amigos que permanecieron a mi lado que han permanecido a mi lado durante incontables pruebas nos dirigimos hacia la puerta y logro una noche para recordar por amor de dios juego después de que el equipo de Yu abandone el vestidor el cambiador todo lo que nos faltaba todo lo que quedaba dentro del cambiador era una miso chimizu oh no y una embaraz y una avergonzada Tomoe sentándose sentada a su lado otra escena ridícula ya lo creo un poco tienes un poco de build up esto no es como que tienes la cara un poco hinchada interrogación o es un término de del maquillaje a lo mejor como que se te ha corrido o algo así es una de esas dos cosas no estoy seguro ahora mismo cuál sí creo que es lo del maquillaje he estado aquí desde ayer y no he podido hacer nada al respecto así que ya veo sí tiene sentido eres la miembro mayor de Canamin Kitchen ¿verdad? el festival LMB está a la vuelta de la esquina ok oh sí ¿sabes? he oído que el ejercicio es bueno para la piel haré deporte o haré ejercicio sí unas prácticas de baile por favor permítemelo ahora mismo aquí adelante Tomoe se pone de pie delante de Misochin y Zui empieza a bailar desesperadamente no, no no lo estás pillando para nada escúchame Tomoe necesitas complejidades en esa danza mostrar auténtica emoción algo como una veterana en la en el departamento más bajo de la compañía mentorizando básicamente a la nueva adición al grupo la valía de una mujer se mide por el número de hombres que ha conquistado siente su orgullo su tristeza oh dios mío estoy avergonzada de mí misma no he entendido la rutina para nada fantástico y nos quedan por lo menos ver otras dos de esas y son todas maravillosas después de salir del vestuario he hecho un vistazo a mi alrededor está bien no hay signo de ninguna sombra que va apareciendo aquí supongo que creo que estarán a salvo que estar sí que estarán a salvo en esa habitación Oshimi Zuitomo Esan echando una mirada hacia mi lado me doy cuenta de que Yosuke está estirando bien parece que ha conseguido descansar un poco está bien vamos a encontrarnos con Rise fuá tío realmente está empezando a está empezando a dolerme es gracias a vosotros por lo que hemos sido capaces de rescatar a Tomoe-san y a Tamami-san gracias por estar ahí conmigo para que yo pueda aparecer en el último momento y nada más que subir al escenario cuando literalmente tenemos las mameyas delante venga tío ¿por qué nos lo estás agradeciendo? somos el equipo de investigación ¿lo recuerdas? salvar a la gente en peligro es lo nuestro es lo que hacemos ¿sabes? Yu me estaba preguntando es sobre Misochimizu ¿no te pareció que estaba actuando un poco rara y eso que no has visto toda la escena que acabamos de presenciar y la otra algo en mi memoria parpadea al oír esa pregunta sentí que había algo raro con Misochimizu es un clon es el mechón está hablando sobre está hablando Yosuke sobre cómo de repente se puso emotiva Misochimizu quiero decir era raro pero ¿tú crees? claro que es raro solamente para que estemos seguros de que hablamos de lo mismo ¿de qué demonios estás hablando? si no vas a preguntarme nada más después sí era raro continúa un poco raro como que de repente sus emociones la superaran tú también te has dado cuenta estaba actuando bastante de mala manera o sea como siempre pero era un poco distinto esta vez y ahora que lo mencionáis parece que quería acabar con la conversación muy rápido sí justo cuando sacamos el tema de la ídol Yuko esa solamente es una intuición por ahora pero ya digo la intuición me dice que hay algo que no nos cuenta ¿pero qué? estoy de acuerdo con la mayor parte de la opinión de Yosuke no sabemos el qué pero Misochimizu realmente seguro que no está nos está escondiendo algo seguro lo más probable es que tenga que ver con la Yuko Osada pero lo más seguro es que tenga que ver con esta Yuko Osada pero bueno bueno todavía no lo sé es algo que pensé que debería es un tema que pensé que debería sacar ¿qué opinas tú de todo esto? quiero decir incluyendo todo lo de la Yuko Osada ¿quiere decir sobre si Yuko-san es la culpable o no? y lo más importante ¿cómo se condena a un muerto? me gustaría alejarme de ese tema si es posible o alejarme de esa posibilidad hey que no se se olvide el rumor de la página web de LMB tenía que ver con la maldición de la ídol muerta para empezar ¿y qué pasa con estos mensajes que casi se leen como una nota de suicidio? parece que todo esto apunta a Yuko Osada como la causante de este incidente añorando vínculos que no podía tener que no pudo tener antes y dijo un lazo en el cuello eso es lo que necesito como vínculo sirve además no sé si os fijasteis en la escena del principio se ata con los lazos similares a los que están ocurriendo aquí pero bueno esos detallicos se ahorca con los lazos estarían a mano además estaba con Takura Productions y Kanaming Kitchen va a tocar su canción en LMB la única pregunta y lo que no encaja aquí es cómo sabe que van a tocar su canción si está muerta ah pero sabe demasiado la canción no es suficiente sabía demasiado hay muchas conexiones no me refería a eso me refería literalmente a lo que está diciendo el chat sabe demasiado matémosla aunque ya está muerta aún así pero esa voz parece que sabía mucha información personal y cercana sobre Tamami-san y Tomoe-san en todo caso habría que rematarla es difícil imaginar que Yuko-san pudiera saber tanto sobre ellas sobre todo porque deberían tener 10, 11 años cuando ocurrió depende de hace cuántos años se suicidara sí, exacto veis sabía que Yuko-san no era la culpable ahí tienes razón Tomoe-min no sabía mucho sobre Yuko-san y parece que Tamami-tampoco además Kanami-in-kitchen no ha estado durante tanto tiempo trabajando funcionando en marcha ahora que lo piensas no hay forma de que Yuko-san pudiera conocerlas como pensaba conociendo a Yosuke estoy seguro de que la información sobre Kanami-in-kitchen es certera y si ese es el caso es difícil pensar que la voz sea la de Yuko-san lo cual significa es la del pelo seguro maldición parece que hemos vuelto a la casilla de salida si no es ella entonces ¿quién demonios es la culpable? si el autor de esas notas es realmente Yuko-san como Tomoe-san sugirió entonces tenemos que asumir que el culpable también conoce o también sabe sobre Yuko-san así que es alguien que está relacionado con Takura Productions que conozca a Tomoe-chan y a Tamami-chan muy bien y que también conozca a Yuko-san ¿conocemos a alguien que cumpla con esa que encaje con todo eso? ¡hey! ¿quién ha dicho que está limitado a gente que conozcamos? a ver Yosuke básicamente esto es un anime no pero sí siempre es alguien que conoces siempre 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 es alguien que conoces nunca jamás ha ocurrido oh Dios mío el culpable era este que no conozco de nada jamás es un concepto que está sin explorar ah pero entonces se nos acabó la suerte ¿por qué no nos reunimos con Rise-chan? sí vamos a eso ¿no? siempre es mejor tener más cabezas pensantes ah sí tienen a Naoto-kun con ellas a las malas como detective puede sacarse la carta del detective de ajá ya sabía yo cómo era esto desde el principio no os lo dije para que llegarais vosotros a la conclusión con el auténtico detective y nuestro líder juntos no hay misterio que no podamos resolver ¿por qué eres tú la que estás enorgulleciéndote de eso? lo haré lo mejor que pueda vamos a apresurarnos al punto de encuentro entonces yo no he sido de repente siento un temblor al principio pensaba que nos atacaba un enemigo pero parece que es otra cosa distinta esto es wow wow qué demonios un terremoto un telemoto no sabemos si esto es la televisión pero vamos a suponer que sí wow esto no es una buena no es una buena señal algo podría haberle ocurrido al otro grupo démonos prisa y volvemos atrás en el tiempo y vamos a hacer cosas de RISE el próximo día nunca sabremos lo que es el terremoto sobre todo porque si queremos saber lo que es el terremoto tendremos que hacer todo esto pero con el equipo de RISE así que darle un día o dos pero bueno con este fin de semana seguramente sí que haga live stream mañana y pasado así que este fin de semana podríamos hacerlo pero hay más cosas que leer pero con RISE así que creo que es igual pero el texto creo que es rosita creo que cambia la interfaz porque vas con RISE y vas con el grupo de RISE pero sí tendremos que hacer múltiples bailes y movidas y eso nos vemos hasta el próximo día en la pasión de la lectura adiós RISE 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 RISE